Vamos a empezar con este tema, anemia, que es uno de los temas más preguntados en los exámenes nacionales. Esta es la definición que ustedes ya conocen. En varones se denomina anemia menor de 14, en mujeres menor de 12. Hay ciertas poblaciones especiales como son las gestantes, acá disminuye un punto, menor de 11. En ancianos varones también es menor de un punto, menos de 13. En mujeres ancianas es igual que una mujer adulta joven. El mejor parámetro para evaluar anemia es la hemoglobina. No siempre la masa eritrocitaria o el número de hematíes, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en las talasemias, en las talasemias hay anemia, la hemoglobina está baja, pero el número de eritrocitos puede mantenerse normal o inclusive estar alto. Cuando enfrentamos a un paciente con anemia, hay que clasificar a la anemia de acuerdo a dos características. De acuerdo a su morfología, para tratar de enfocar adecuadamente la anemia, o puede ser de acuerdo a su fisiopatología, de cómo se produce la anemia. Entonces, de acuerdo a la morfología, hay tres constantes corpusculares importantes a tener en cuenta. El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Esta última no tiene importancia clínica, así que no la vamos a estudiar. Solamente las dos primeras, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio. El valor normal está aquí, el BCM es de 80 a 100. Por lo tanto, una anemia con un BCM de 80 a 100 será normocítica. Y la hemoglobina corpuscular media, su valor normal será 27 a 33. Esto es el color de la hematía. En el frutis periférico esto va a tener también su representación. Ojo que estas constantes corpusculares lo calcula una computadora. Saca un tamaño promedio, un color promedio de todos los hematíes y nos da como resultado estos valores. Pero siempre hay que fijarnos en el hemograma, en el frutis periférico. ¿Cómo es que el hematólogo o el técnico de hematología ve el frutis periférico? Entonces siempre debe haber correlación. Si la anemia es normocítica, también los hematíes deben ser normocíticos en el frutis periférico. Y lo mismo ocurrirá si son normocrómicos en las constantes. Deberá también correlacionar con el frutis con una anemia normocrómica. Si el BCM es menor de 80, estamos frente a las anemias microcíticas y está mayor de 100 anemias macrocíticas. Algunos consideran la 25, pero la mayor parte de los autores está más de 100. El HCM menor de 27 será hipocrómica, una anemia hipocrómica. Y mayor del 33 sería una hipercrómica, pero ese término no existe. No hay anemias hipercrómicas. Entonces cuando una anemia es microcítica, generalmente también es hipocrómica. Cuando una anemia es normocítica, generalmente es normocrómica. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si ustedes tienen una anemia de repente normocrómica en las constantes corpusculares y además te sale que hay hipocromía, no hay correlación? ¿Qué está pasando ahí? Entonces debe ser una anemia, deben ser dos enfermedades, una anemia mixta. Y eso pasa, por ejemplo, cuando coexiste la anemia ferropénica con la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica es una anemia macrocítica. Cuando se combina a veces con una anemia ferropénica, nos da anemias normocíticas, normocrómicas, porque saca un promedio, ¿no? Entonces por eso se dice que una anemia ferropénica puede enmascarar a una anemia megaloblástica. Muy bien, veamos entonces ahora las causas principales de acuerdo a estas constantes corpusculares, de acuerdo al volumen corpuscular medio. Aquí en el centro están las anemias normocíticas, normocrómicas. ¿Qué deben recordar de esto? La causa más frecuente es la anemia por enfermedad crónica. ¿Qué enfermedad crónica? En realidad casi todas las enfermedades crónicas nos dan este tipo de anemia. Pueden ser de tipo metabólico como la diabetes, el hipo, el hipertiroidismo, enfermedades neoplásticas tanto hematológicas como de órganos sólidos nos pueden dar anemia normocítica, normocrómica. La osteoporosis, enfermedades autoinmunes, todas ellas nos dan anemia normocítica, normocrómica. Algo especial acá tenemos a la insuficiencia renal crónica, todas las aplasias medulares, las mieloptisis. ¿Qué es una mieloptisis? Es una infiltración de una célula extraña a la médula. Puede ser de origen canceroso, será una metástasis, en ese caso una carcinomatosis. Será de origen infeccioso. Las enfermedades grandulomatosas tipo tuberculosis, histoplasmosis, brucelosis, que pueden infiltrar la médula ósea. Todas las neoplasias hematológicas, ya lo dijimos, dan anemia normocítica, normocrómica. Todas las anemias hemolíticas sean adquiridas o sean congénitas, también va a ser de ese tipo, nervocítica, normocrómica. A la izquierda, tenemos las anemias microcíticas. El 99% de las causas es una anemia ferropénica. Pero no es la única, puede ser causa de anemia hipocrómica, microcítica, también una talasemia, que es una anemia congénita. Pero es fácil diferenciar una talasemia. El cuadro clínico de una talasemia es de una anemia hemolítica. Y recuerden entonces la triada clásica de anemia hemolítica, ¿no? Anemia, ictericia y esplenomegalia, cosa que la ferropénica no tiene. La anemia ferropénica lo único que nos va a dar es anemia. Solo compromete la serie roja y no hay otra cosa adicional. La anemia sidroelástica, ¿no? Es otro tipo de anemia hipocrómica, microcítica, también nos puede dar ictericia. Y ya lo explicaremos por qué es la ictericia. Es una hemólicis, sí, pero una hemólicis dentro de la médula ósea, intramédula. La hemoglobina paroxística nocturna es un trastorno adquirido. Falla en la médula ósea, en el stem cell, así que esto también es fácil reconocer. Además de la anemia, hay compromiso de las otras dos series, de los leucocitos y las plaquetas. Por lo tanto, nos van a dar bicitopenias o pancitopenias. Y en la columna de la derecha tenemos las anemias macrocíticas, aquellas con un BCM mayor de 120. Y a la cabeza, lo más frecuente, recuerdenlo, la anemia megaloblástica. ¿Qué es la anemia megaloblástica? Esa que hay anemia por deficiencia de B12 o ácido fólico. Otras causas ya más raras tenemos el alcoholismo, los pacientes cirróticos, el hipotiroidismo. Per se, por el hipotiroidismo, perdón, pueden darnos macrocitosis. Entonces, no confundan el término macrocitosis con megaloblastosis. El término de macrocitosis simplemente es un término general que abarca múltiples causas. En cambio, megaloblastosis es una de las causas de macrocitosis producto de la deficiencia de B12 o ácido fólico. Bien, y acá en otro color, en letra más pequeña, están las causas infrecuentes. Por ejemplo, la anemia por enfermedad crónica, ya hemos dicho que comúnmente es normocítica, normocrómica, pero podría darnos hipocromía con microcitosis. Y de ahí entra en el diagnóstico diferencial de anemia ferropenia. En la práctica clínica habitual, el diagnóstico diferencial de ferropenia no voy a hacer con una talacemia, anemia cioblástica o un HPN, hemoglobina peroxística nocturna. Pero estos son trastornos raros. Usualmente voy a hacer con anemia por enfermedad crónica. Lo mismo pasa en la anemia macrocítica, miren, aparece anemia hemolítica. Ya hemos dicho que la anemia hemolítica es normocítica, normocrómica. Raramente entonces una hemólisis nos podría dar macrocitosis. ¿En qué casos? Cuando hay hemólisis severa, hay una crisis hemolítica. Cuando tengo una hemoglobina menor de 7, una anemia severa. En esos casos de anemia severa, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Gran reticulocitosis en sangre periférica. Y recuerden que los reticulocitos son glóbulos rojos grandes, más grandes que el glóbulo rojo maduro. En el proceso de maduración, desde el stem cell, la célula madre, hasta glóbulo rojo maduro, se pasa por varios estadios. Cuanto más inmaduro es, es mucho más grande el glóbulo rojo. Entonces, por ejemplo, el normoblasto es un elemento más inmaduro que el reticulocito. Será mucho más grande que el reticulocito. Y el reticulocito es mucho más grande que el glóbulo rojo maduro. Por lo tanto, esa reticulocitosis es lo que origina la macrocitosis. Las anemias mielodisplasias son trastornos premalignos. Muchos de estos pacientes con mielodisplasia van a virar a leucemia mielodisplasia aguda. Usualmente son normocíticas, normocrómicas, perdón, son macrocíticas, acá están, pero podrían darnos también normocítica, normocrómica. Vamos ahora a la otra clasificación, la otra forma de enfocar la anemia. De cómo se produce la anemia. Entonces, hay anemias por menor producción. O sea, el problema está en la médula ósea. ¿Cómo lo voy a reconocer si es por menor producción? El recuento de reticulocitos. O lo que sería lo mismo, el índice de producción reticulocitaria. Si eso es normal, o sea, menor al 2%, entonces el problema está en la médula ósea. La causa de la anemia es la médula ósea. Y todas esas causas que hemos visto, casi todo este gran grupo, casi todas estas anemias son de ese tipo, por menor producción, incluida la ferropénica, incluida la anemia megaloblástica. Entonces, ¿quiénes son las anemias por mayor destrucción? O sea, que el problema ya no está en la médula, sino fuera de la médula, en la periferia, en el vaso sanguíneo, o en el torrente sanguíneo, o en el vaso, o en el órgano, ¿no? ¿Cómo lo reconocemos si es por mayor destrucción? También por el recuento de reticulocitos. Acá sí va a haber reticulocitosis. Más del 2%. Es una forma de reconocer. Por eso también se llaman a estas anemias regenerativas o periféricas. O sea, la médula ósea responde muy bien a esa hemólisis. ¿Cómo responde? Con el incremento de los reticulocitos. Entonces, cuando está enfrente de un caso de reticulocitosis, no hay más que pensar en dos cosas. O es una anemia hemolítica o una hemorragia aguda. Entonces, el caso clínico que les presenten, para decir que es una hemorragia aguda, va a ser evidente, pues el paciente vendrá por una hemoptisis, una hematemesis, una ginecorragia, etc. Si no hay ninguna evidencia de una hemorragia aguda y hay reticulocitosis en el caso clínico, entonces estaremos frente a una anemia hemolítica. Entonces, si no hay evidencia de hemorragia aguda y hay reticulocitosis, recuerden, eso tiene que ser una anemia hemolítica. Y ya sea congénita o ya sea adquirida. Miren, acá está, ah, me olvidaba, antes de decir que hay reticulocitosis, hay que hacer la corrección de esa reticulocitosis al grado de anemia. Miren, conforme me voy anemizando, mis reticulocitos pueden aumentar por ese grado de anemia. Entonces, para corregirlos, es necesario aplicar esta fórmula. Reticulocitos del paciente, hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal. Si después de desarrollar esta, el hematocrito normal se considera 45%. Entonces, si después de desarrollar esta fórmula, los reticulocitos son mayores del 2%, entonces es una verdadera reticulocitosis. Porque de repente tiene 3 reticulocitos. Y al momento que haga la corrección, me sale reticulocitosis 1.5. Entonces, pues no es una sedia de reticulocitosis. El índice de producción reticulocitaria, no es un cálculo más detallista, incluye a los reticulocitos corregidos entre el tiempo de maduración. ¿Qué cosa es el tiempo de maduración? Es el tiempo que el reticulocito o el normoblasto, un elemento joven, permanece en sangre periférica. Miren, cuando tengo una hematocrito normal, 45%, miren, el normoblasto del reticulocito, permanece normalmente en médula ósea 3 días y medio. Y en sangre periférica un día. Conforme me voy anemizando, incrementan los reticulocitos, ¿no? ¿A costa de qué? A costa de que están menos tiempo en médula ósea y salen más a sangre periférica. Entonces, el tiempo de vida en sangre periférica es mayor, 1.5 días. Por ejemplo, con 15 hematocritos, que estaríamos frente a una hemoglobina de 5, una anemia severa. Miren, dos días y medio permanece reticulocito. ¿Ok? Entonces, este factor es lo que se considera tiempo de maduración. Y esa es la misma interpretación. Un IPR menor de 2 es una anemia arregenerativa, una anemia central. El problema es en la médula ósea. Y si el IPR mayor de 2 hay reticulocitosis, por lo tanto, el problema es periférico. Vamos con esta primera pregunta. Entonces, miren, mujer de 28 años, presenta un hematocrito de 31% en la semana 28 de gestación. tiene valores disminuidos de hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media está por debajo del 30%. No se evidencia hemorragia alguna. ¿Cuál es el diagnóstico más probado? Este es del último examen, el 2014. Entonces, me están preguntando por la clasificación de una anemia de acuerdo a las constantes corpusculares. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿La? ¿Qué letra? Si el volumen corpuscular medio está bajo, la hemoglobina corpuscular media está baja, sería una anemia hipocrómica microcítica, ¿no? Anemia microcítica hipocrómica. Microcítica menor de 80% y la hipocromía menor de 27%. Recuerden que está entre 27% y 33% y 80% y 70%. La concentración ya no tiene importancia, por eso ni siquiera lo ponen como alternativa. Ahora vamos a repasar las anemias hipocrómicas microcíticas. La principal, la anemia ferropénica. ¿Ok? La absorción del fierro se debe a dos, o va a obedecer a dos factores. ¿De qué va a depender? Va a depender de la cantidad de fierro depósito. ¿Y cómo se mide el fierro depósito? Como hemociderina o como ferritina. Entonces, un paciente con anemia ferropénica, lógicamente tiene el hierro depósito bajo. Por lo tanto, el porcentaje de absorción va a incrementarse. ¿Cuál es el porcentaje de absorción normal en un sujeto con ferritina hemociderina normal? O sea, que no tiene anemia ferropénica 10%. ¿Qué pasa en los ferropénicos? Ese porcentaje puede aumentar hasta un 20-30%. ¿De qué otra cosa depende de la solubilidad del fierro? O sea, depende de qué fierro estoy ingiriendo. Si ingiero el fierro de los vegetales, ¿no? La menestra, la quinoa, kiwicha, ¿cómo se llama este último? El sacha, hinchi, etcétera, etcétera, que tiene alto contenido proteico, pero su porcentaje de absorción es menor. En cambio, el fierro que se obtiene de las carnes, el porcentaje de absorción es mucho mayor, porque el ión que tienen las carnes es la forma ferrosa, fierro más 2. En cambio, los vegetales tienen fierro más 3, la forma férrica. ¿No? Entonces, dependerá de la cantidad, de la cantidad de fierro que tengo, y dependerá del tipo de fierro que consume, si es carne o si es vegetal. ¿Dónde se absorbe el fierro? En el duodeno y el iuno proximal. 10% en un paciente normal. Una vez absorbido, tiene que ser transportado, y ahí interviene esta proteína, producida por el iola, transferrina, ¿no? Y finalmente, esto se va a depositar como hierro de depósito, como ferritina y hemocidrina. Miren acá abajo, está el porcentaje de distribución, ¿no? Que también podría ser motivo de pregúnt. El 70% del hierro absorbido, está formando parte de la hemoglobina, el hierro funcionante, ¿no? Porque la hemoglobina tiene la función de oxigenar los tejidos. El otro porcentaje importante, el 30%, está formando parte del hierro de depósito, de ferritina y hemocidrina. Y a trazas menos del 1%, está formando parte de la transferrina, la proteína transportadora, o parte de las diferentes enzimas intracelulares. Recuerden que el fierro es un catalizador enzimático. Entonces recuerden que las dos principales ubicaciones del fierro, está formando parte de la hemoglobina en un 70%, y en un 30% está como hierro de depósito. Esta es la historia natural de la anemia ferropénica. ¿Qué ocurre antes de que yo vea hemoglobina menor de 14 en el hombro, o menor de 12 en la mujer? Lo primero que va a ocurrir es disminución del hierro de depósito, ferritina y hemocidrina. Eso es lo que se denomina anemia prelatente. Ahí la hemoglobina está normal. Luego viene la fase latente. La hemoglobina sigue normal, pero ya empieza a haber cambios, cambios en el perfil de hierro. Baja el hierro cédrico, aumenta la capacidad de fijación de la transferrina, disminuye la saturación de la transferrina. Ya acá empieza a haber pues una eritropoiesis ineficiente, ya empieza a alterarse la producción de hemoglobina. Y finalmente tenemos la anemia franca, en la que ya hay descenso de la hemoglobina, en esta etapa es la que diagnosticamos, porque ya tenemos hemoglobina menor de 12 en la mujer, o menor de 14 en el hombre. Hay cambios en las constantes corpusculares, hipocromía con microcitosis. Entonces recuerden, y eso ya ha sido motivo de pregunta también, que la primera fase de la anemia ferropénica es disminución del hierro depósito, disminución de ferritina y hemociderina. Hacer diagnóstico de anemia ferropénica es simplemente hacer diagnóstico sindrómico. Uno tiene que ver cuál es la causa de esa anemia ferropénica. En nuestro medio, la causa más frecuente de anemia ferropénica es ingesta inadecuada, o déficit de aporte, o anemia carencial también se le denomina. Es lo más frecuente. En los países desarrollados, o sea, toda América Latina, los países en vía de desarrollo, esa es la causa más frecuente, ¿no? Falta de aporte o desnutrición. En los países desarrollados, la causa más frecuente es pérdidas crónicas, que pueden ser por un hemorroide, una fisura anal, o los cánceres, ¿no? Los cánceres tanto gástricos como de colon. Otra de las causas viene mala absorción, ¿no? Acá principalmente hay dos enfermedades que producen anemia ferropénica, que es la tuberculosis y el linfoma intestinal. Aumento de las necesidades fisiológicas, como en el embarazo, aumenta las necesidades de hierro. Entonces, si no hay buen aporte, nos puede llevar a anemia ferropénica. O las etapas de crecimiento, como es la adolescencia. Todas las anemias hemolíticas producen, ¿no? Mayor consumo de hierro, entonces necesita mayor aporte. Por eso que un paciente con hemólisis severa, hemoglobina menor de 7, tiene que recibir suplemento de fierro, porque si no, además, la anemia hemolítica va a desarrollar anemia ferropénica. En los países desarrollados, ¿cuál es la causa más frecuente de anemia ferropénica en el adulto? Ahí está la respuesta, ¿no? Fácil pérdida crónica de pequeñas cantidades de sangre. Ojo, que no solo pueden ser cánceres, ¿no? Pequeñas cantidades crónicas pueden ser una hemorroides, una fisuranal, una diverticulitis, ¿ok? Pero también pueden ser los cánceres. Causa más frecuente de anemia ferropénica en el adulto joven varón. Las dos poblaciones en riesgo para hacer anemia ferropénica de tipo carencial por falta de aporte son los niños y los ancianos, ¿no? Son las dos poblaciones en riesgo. Pero un adulto joven, ¿no? Lo más probable que sean pérdidas crónicas de pequeñas cantidades. Pero acá no voy a decir que es un cáncer, ¿no? Será una diverticulitis, ¿no? Un hemorroides, una fisuranal, etc. En ese caso, no estoy pensando como causa el cáncer, ¿no? varón de 75 años con anemia microcítica, reticulositos bajos y ferritina muy disminuida. ¿En dónde se debe priorizar el estudio para llegar a la causa de la anemia? ¿Qué tipo de anemia será? Si tiene anemia microcítica, tiene reticulositos bajos y tiene ferritina baja. Es una anemia ferropénica. Recuerden que el marcador más específico para anemia ferropénica es este, la ferritina. Si la ferritina está baja, es una anemia ferropénica. Es el marcador más específico. Entonces, si esta es una anemia ferropénica, ¿no? ¿Cuál será la causa más frecuente? Pérdidas por el tubo gastrointestinal. Ya sea de tipo de enigma, de vertículos, hemorroides, fisuras o cánceres. ¿Ok? Cualquiera de los dos. En relación con el metabolismo del hierro, señale la afirmación correcta. ¿Qué dicen? ¿Qué dice, doctora? ¿Más tiempo? ¿La? Cuatro. La absorción del hierro medicamentoso empeora con los alimentos. Señale la afirmación correcta. ¿Usted, doctora? Cuatro también. A ver, repasemos. ¿La absorción del hierro tiene lugar en el hilo? Falso. Duodeno y ayuno proximal. ¿La asimilación de hierro mejora con una dieta vegetariana? El hierro interactúa con los alimentos, ¿no? Con los vegetales, sobre todo. Por lo tanto, lo que se indica en el tratamiento es el hierro en ayunas. ¿No? Porque interactúa con los vegetales. Falso, entonces. ¿La mayor parte del hierro acérico se localiza en la ferritina? No, la mayor parte está en la hemoglobina, el 70%. El 30% está en la ferritina. ¿La absorción del hierro medicamentoso empeora con los alimentos? ¿Verdadero? En condiciones normales, la absorción del hierro y el contenido de la dieta es del 20%? Falso, es del 10%. 20% es en los pacientes con anemia ferropénica. La clínica de anemia ferropénica es similar a cualquier tipo de anemia. Estas son las características de clínicas como cualquier anemia, ¿no? Hay mareos, acúfino, visión borrosa de sensación, de devanecimiento, palpitaciones, puede haber angina de esfuerzo, disnia de esfuerzo, etc. Esto sí, es mucho más característico de anemia ferropénica. La grositis, estomatitis, gelitis comisural no es exclusiva de la anemia ferropénica pero podría verse también en la anemia megaloblástica. En cambio, la platomique uñas planas o coilomique uñas en cuchara o sea, el borde final de la uña se levanta, eso sí es exclusivo de la anemia ferropénica. Alopecia se queda de cabellos. El síndrome de Planmerdins, recuerden, este síndrome de Planmerdins se presenta en los pacientes con anemia ferropénica severa, amoglobina menor de 7. Es una membrana blanquecina de naturaleza mucosa, esto lógicamente es una mucosa que se encuentra en el tercio superior del esófago, entonces va a producir disfagia. Entonces, si un paciente viene con anemia severa y disfagia hay que sospechar que eso sea un síndrome de Planmerdins entonces una anemia ferropénica. A nivel del estómago nos puede dar diferentes cuadros de dispeusia, meteorismo, flato, seducto, distensión abdominal, gastritis atrófica. Miren, puede haber atrofia gástrica, por lo tanto va a dar ausencia a las células parietales y recuerdan que las células parietales es importante para la producción de vitamina B12. O perdón, el factor intrínseco, el factor intrínseco. Entonces, si no hay factor intrínseco porque no hay células parietales no se podrá absorber la vitamina B12. Entonces, una anemia ferropénica en el tiempo cuando se hace crónica y produce atrofia gástrica va a darnos una anemia megaloblástica. Entonces, en ese momento ya va a ser una anemia mixta, ferropénica más megaloblástica. Las constantes corpuculares ya no van a ser hipocrómicas microcíticas, van a cambiar, van a cambiar a ser normocíticas normocrómicas. Entonces, miren, hay que agregar a esa lista inicial de anemias normocíticas normocrómicas las anemias mixtas, ferropénicas más megaloblásticas. Ahí, la anemia megaloblástica le enmascara a la anemia ferropénica. Síndrome de pica, ¿qué cosa es el síndrome de pica? El síndrome de pica es el hábito de alimentarse con sustancias no alimenticias, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, empiezan a comer tierra, eso se llama geofagia o hielo, pavofagia, las pinturas de los carros, etcétera, etcétera. Entonces, empiezan, tienen el hábito de comer sustancias no alimenticias. Eso, este es uno de los síntomas más específicos para ferropénica. Si se pica, no hay duda, eso es una anemia ferropénica. A nivel neurológico, puede haber trastorno de conducta, irritabilidad, esto generalmente en los niños lo que va a crear, no problemas de aprendizaje porque hay problemas de concentración. Ahí están las uñas planas, platoniquia y las uñas levantadas, muñas en cucharas, la coiloniquia, la caelitis comisural, las famosas boqueras, el ángulo comisural se inflama, hay pequeñas ulceraciones, eritematoso, esto también se puede ver en la megaloblastosis, lo mismo que esto, la glositis atrófica, una lengua roja despapilada, el paciente consulta por ardor o dolor de lengua, esto también se ve en la megaloblastosis. El diagnóstico, para el diagnóstico tendremos en cuenta el frotis periférico, siempre hay que ver el frotis, tiene que haber hipocromía, microcitosis, en el hemograma cuando uno lee el hemograma siempre ponen el frotis, a veces lo ponen en la parte final como observaciones y ahí me dicen hipocromía tres cruces, microcitosis tres cruces, eso debe coincidir, correlacionar con las constantes corpuculares, o sea, tiene que ser un BCM bajo, un HCM alto, coincide con el frotis periférico, cuando no coincida, ahí de repente estoy frente a una anemia mixta, por ejemplo, las constantes corpuculares me dicen normocítica normocómica, yo pensaré, entonces estoy frente a una anemia por enfermedad crónica, que es la causa más frecuente, pero cuando veo al frotis, veo observaciones y me dice microcitosis tres cruces, macrocitosis tres cruces, hay las dos cosas, hay glóbulos rojos pequeños, hay glóbulos rojos grandes, pero mis constantes me dicen normocítica, normocrómica, por lo tanto, eso, ese perfil corresponde a una anemia mixta, anemia ferropénica más anemia meóbulos, entonces es importante también no solo ver las constantes corpuculares, ver cómo está el frotis periférico y si hay correlación entre ellos. Los reticulositos están bajos, hierro acérico bajo, la saturación de la transferrina también bajo, la transferrina, la proletina transportadora alta, la capacidad de fijación de la transferrina alta y el receptor de la transferrina también alta. Entonces hay tres variables bajas, reticulositos, hierro acérico y saturación y tres altas, transferrina, capacidad de fijación de la transferrina y el receptor de transferrina. Esto tiene que aprendérselo, porque esto viene en los exámenes. Esto es lógico, viene la transferrina para que no se olvide, la transferrina tiene que estar alta porque hay poco fierro, si hay poco fierro, la proteína transportadora trata de transportar el máximo de fierro, por eso se incrementa. ¿Cómo estará la capacidad de fijación de esta transferrina? Si hay poco fierro también pues esa capacidad tiene que aumentar para tratar de transportar el máximo de hierro que se pueda. ¿Y cómo estarán los receptores de transferrina en las células de los tejidos, en los diferentes tejidos? También tendrán que incrementar los receptores para tratar de captar ese hierro de la transferrina lo máximo posible. Entonces miren, esto debe ser la lógica para que puedan recordar porque esto fácilmente se va a olvidar. Este es el frotis de un paciente ferropénico, miren los glóbulos de ojos pequeños, pequeñitos y pálidos. Las dos pruebas más específicas y sensibles para anemia ferropénica es la ferritina y la hemocerina. La diferencia es que la ferritina es una prueba sérica, simplemente basta una sangre venosa periférica para hacer el diagnóstico. En cambio, para evaluar la hemocerina tengo que hacer un aspirado de miel ose, un miel o grama. Entonces, para hacer el diagnóstico de anemia ferropénica no necesito ir ni hacer un aspirado hasta la clínica del paciente más una ferritina baja y ya está, el diagnóstico es definitivo. excepto que haya duda diagnóstica como lo vamos a ver más adelante a propósito de una pregunta, ahí recién aplicaré como en toda enfermedad, cuando hay duda diagnóstica lo que vale es el gol estándar, la prueba definitiva y el gol estándar en este caso para anemia ferropénica es la hemocerina. Es una prueba cualitativa en medio de la osea, no es cuantitativa. Se hace un aspirado, se hace la tensión del azul de Prusia y se ve si existe o no hemocerina. Entonces, el laboratorio te informará de hemocerina cero, una, dos o tres cruces, tres cruces es lo normal, si está menos de tres cruces entonces hay anemia ferropénica. Entonces, la prueba definitiva es la hemocerina, pero solamente está en ciertas circunstancias donde hay duda diagnóstica. Si todo está claro, las constantes curriculares coinciden, hay clínica y ferritina baja suficiente para hacer el diagnóstico. Este cuadrito importante para hacer el diagnóstico diferencial entre las diferentes anemias hipocrómicas micrositivas. Les dije que el diagnóstico diferencial más frecuente de una anemia ferropénica es esta, anemia por enfermedad crónica. Las otras, la talasemia y sideroblástica son raras. Probablemente ustedes no han visto ninguna de estas dos anemias, son raras. Entonces, miren, en última instancia para hacer el diagnóstico diferencial lo que importa es la ferritina y hemocerina. Están bajas las dos en anemia ferropénica y altas son normales en anemia por enfermedad crónica. El resto de las variables que hemos estudiado el hierro, capacidad de fijación, saturación, receptores, es muy variable en las diferentes enfermedades y que no interesa. Lo que tienen que recordar que la ferritina y la hemocerina baja en la anemia ferropénica y en el resto de anemias está normal o alta. ¿Ok? Normal o alta. Los cambios que se presentan en la anemia ferropénica son volumen cortocular ¿Qué dice Otor? B El volumen corpucular está disminuido y también los reticulositos. Recuerden que es una anemia por menor producción. Todas las anemias son por menor producción excepto dos. Las anemias hemolíticas y las hemorragias agudas. Muy bien. ¿Cuál es la prueba más fiable para diagnosticar ferropenia? También es calientita este último año 2014. ¿Qué dice Otor? La, estudio médula ósea. ¿Algún varón? ¿Dóctor? ¿Tú que hacías un alumno? Ah, también. ¿Crees en las mujeres? Muy bien. ¿Algún varón? Ah. ¿Qué dice Otor? Acá se estará refiriendo a la hemocidrina, ¿no? Ojo. ¿No? Está bien. Hay otra pregunta muy parecida a esta en el cual acá aparece estudio del hierro en la médula ósea. Del hierro en la médula ósea. Y eso no hacemos, ¿no? Como prueba clínica no estudiamos la concentración de hierro en la médula ósea. Eso se hace por radioisótopos, ¿no? Para pruebas de investigación. Pero para pruebas clínicas no hacemos dosaje de hierro en la médula ósea. Lo que dosamos es la hemocidrina, ¿no? Entonces acá se está refiriendo que acá me están preguntando por el gol estándar, ¿no? Es la hemocidrina. Está bien. Muy bien. Varón de 86 años acude al hospital por disney de esfuerzo progresiva y fatiga generalizada. Además refiere presentar últimamente el hábito de masticar y comer grandes cantidades de hierro al día. Ni va a tener fiebre, escalofríos, tos, disurias, sangrados y pérdida de peso. Los exámenes de laboratorio de rutina revelan una hemoglobina 8, hematocrito 24 y sangrado oculto en heces por el test de guayaco. Para este paciente ¿cuál de los siguientes enunciados verdadero? Primero hay que hacer el diagnóstico para contestar esto. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Esa leña ferropénica? Entonces empecemos siempre por el BCM. BCM 70 menor de 80 es una anemia microcítica. La causa más frecuente es una ferropénea. Es lógico. ¿Qué tipo de anemia es leve, moderada o severa? 8 hemoglobinas. ¿No? Menos de 7 anemia severa entre 7 y 10 moderada y más de 10 leve. ¿Por qué tiene importancia esta clasificación? Cuando tengo una anemia severa menor de 7 lo más probable que sea una anemia maligna, de causa maligna, una neoplasia hematológica llámese leucemia, mieloma, linfoma, ¿no? Una de esas neoplasias hematológicas. Entonces, cuando tengo una anemia severa y no haya cuadro clínico compatible con una ferropénea o una megaloblastosis que son las anemias más frecuentes, entonces puede ser un cáncer. En ese caso hay que ser un aspirado de medulosa. Entonces, como es screening en toda anemia severa sin aparente cuadro clínico de ferropénea o megaloblastosis está indicado como screening a ser un aspirado de medulosa. Entonces, esto es una anemia moderada. Todas las anemias moderadas o leves ahí están las anemias benignas ferropéneca, menoblástica, anemia por enfermedad crónica, ¿ok? Entonces, una anemia moderada microcítica entonces digo debe ser ferropénea. ¿Qué otro hallazgo de esto me indica que es ferropénea? Porque no tengo ferritina o no. No hay ferritina, ¿no? Pero acá hay pica, ¿no? Y les dije pica es 100% seguro que esa es una anemia ferropénica. Entonces, esta es una anemia ferropénica. Incluso puede ir allá a la causa. ¿Cuál es la causa de esta anemia ferropénica? Hay un sangrado oculto en el test del guayaco es el test de téveno, ¿no? El téveno utiliza el guayaco para hacer este procedimiento. El test de téveno positivo hay un sangrado intestinal, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál corresponderá la alternativa verdadera? En hombres y mujeres posmonotáusias, posmonotáusica, pica y pobre suplemento de hierro y la dieta son la causa más frecuente. Sí, pobre suplemento de hierro es la causa más frecuente, pero pica no es causa de anemia ferropénica, es consecuencia de anemia ferropénica. Falso la alternativa. Pagofagia, pica con hielo, es un síntoma que es considerado ser el más específico para deficiencia de hierro. Verdadero. La medida de concentración sérica de hierro es el test más útil de la detección de la deficiencia de hierro. Falso. Muy inespecífica. No sirve para acelerar. En su conjunto, sí, con todas las otras variables, capacidad de fijación, saturación, hierro sérico, receptor de transferina, sí, sirve, pero por sí sola, no. La terapia de elección en este paciente es la administración de hierro parenteral. Falso. La terapia de elección en todo paciente con anemia ferropénica es la oral, excepto que esté contraindicada. que tenga quemadura de boca, obstrucción intestinal, una úlcera péptica activa con hemorragia digestiva alta, contraindicado. Pero para otra situación se puede dar vía oral y es la mejor vía. En anemia ferropénica, marque lo correcto. ¿Qué letra? ¿Qué letra? En los niños la causa más importante es el desagrado crónico digestivo falso. Entonces para los adultos mayores de 65 años, por problema de cáncer u otra causa. La ferritina acérdica usualmente está incrementada, falso, tiene que estar baja, una anemia ferroténica. El hierro se absorbe en el liliandistal, falso en el duodeno y ayuno proximal. Los depósitos de hierro en el varón adulto son de 3 miligramos, 3 mil miligramos. El 70%, 3 mil miligramos era en la hemoglobina. El 30% que es más o menos mil miligramos un gramo es la que está en el hierro depósito. Esto es falso, esto es falso. Entonces por lo tanto, la presencia de trombocitosis, eso es un hallazgo frío. Eso es en el adulto, usualmente se ve, en el niño no se ve eso. Pero en los adultos sí. Como un mecanismo reactivo al anemia se incrementan las plaquetas. Trombocitosis reactiva, pero tiene que ser una anemia severa con hemoglobina menor de 7. Ante la sospecha clínica de Fidehierro, ¿qué datos analíticos, además del hemograma, debe valorar para establecer el diagnóstico de certeza? ¿Qué es la presencia? ¿La A? ¿El 1? Acá, ácido fólico y vitamina B12 para déficit de fierro nada que ver, ¿no? Entonces para una anemia megaloblástica. Si la sideremia está claramente baja, no hace falta, no, la sideremia no sirve, el hierro sérico no sirve para hacer el diagnóstico. El hemograma con las constantes culpuculares, probablemente digo que es ferropénica porque es microcítica hipocrómica, nada más, no sirve tampoco. O es la 2, hierro sérico, índice de saturación de la transferrina y ferritina sérica o la ferritina sola. Siempre hay que pedir el perfil de hierro más una ferritina, ¿no? Por sí sola no, tengo que tener pues un perfil de hierro sugestivo de anemia ferropénica más la ferritina. Ojo que la ferritina no es el gol estándar, no es el gol estándar. Y hay ciertas situaciones como es la anemia por enfermedad crónica, ¿no? Que me va a ayudar justamente estas otras variables, ¿no? Para hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces siempre hay que pedir el perfil de hierro más mi ferritina sérica. Sujeto de 70 años, diagnosticado de artritis reumatoidea, consulta por clínica de síndrome anémico desde hace 6 meses. Una anemia crónica. Se realiza un hemograma que muestra una hemoglobina de 8.5, un BCM de 69, leucocito 7.500, blaqueta 220.000, hierro sérico 30, ferritina 520, señala cuál es el diagnóstico más probable. Nuevamente empezamos para la hemoglobina, es una anemia moderada, 8.5, un BCM de 69, leucocito 80, es una anemia microcítica. Lo primero que pensaría que es una anemia ferropénica, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, ¿qué más tiene paraferrotenia? Si dieremia baja, puede ser, pero no es muy específico. Ferritina alta, ya no, pues. No puede haber una anemia ferropénica con ferritina alta, ¿ok? Ahí cambian las cosas. Está bien que es microcítica y hierro sérico bajo, pero la ferritina alta ya no puede ser. Si tengo ferritina alta, ¿en qué pienso? Anemia por enfermedad crónica. ¿Y qué datos acá me indican que este paciente tiene anemia por enfermedad crónica? La artritis reumatoidea. Entonces, lo más probable que este paciente tiene anemia por enfermedad crónica. Lo más probable. Pero segunda posibilidad es que tenga anemia ferropénica. ¿Por qué? La ferritina es un marcador también de inflamación. O sea, no solamente se incrementa en la anemia por enfermedad crónica, sino en todos los procesos inflamatorios. Y la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria. Entonces, la ferritina podría estar incrementada por la artritis reumatoidea. Estar dando un salso positivo y ser una anemia ferropénica. O sea, ser una anemia ferropénica, pero con ferritina alta debido a la artritis reumatoidea. La segunda posibilidad, ¿no? Lo más probable, lógicamente, es una enfermedad crónica. ¿Preguntabas? No, ya no es latente. Ya la hemoglobina está abajo. Ya no puede ser. Si el estado latente o el estado pre-latente, la única forma de diagnosticar es con aspirado de mebulosa. No hay otra forma, ¿no? No lo vamos a sospechar. Porque ni siquiera, no está pálido, porque la hemoglobina está normal, ¿no? O sea, la única forma de llevar ese diagnóstico sería por aspirado de mebulosa. Entonces, esto ya es una anemia franca, porque la hemoglobina está baja, ¿no es cierto? Primera posibilidad con ferritina alta, anemia por enfermedad crónica. Segunda posibilidad es que sea una anemia ferropénica, pero que la ferritina esté alta por este proceso inflamatorio, ¿no? Cuando estoy a la cabecera del paciente, tengo que definir esa situación, ¿no? Para el examen sí, pues voy a marcar esto, pero para el paciente, tiene que demostrar que eso es una anemia ferropénica. ¿Cómo lo haría? Hay duda diagnóstica, ¿no es cierto? Hay que pedir la hemoglobina, un aspirado de mebulosa ósea. Acá habría que pedir un aspirado de mebulosa ósea. Si la hemoglobina está cero, ¿está bien? Es una anemia, entonces, ferropénica con ferritina alta por el proceso inflamatorio. Si la hemoglobina está normal o alta, entonces es una anemia por enfermedad crónica. Por eso, por ejemplo, los pacientes con IRC también, ¿no? Antes de empezar tratamiento con eritropodietina para esa anemia, que se supone que es por anemia por enfermedad crónica, por IRC, antes hay que estar seguro que la ferritina esté normal. Y en algunos casos hacemos hemosiderina, ¿ok? Recién ahí daremos eritropodietina, porque si tengo ferro bajo, por más que le dé eritropodietina a ese paciente, no da elevar la hemoglobina. Con respecto a la anemia de procesos crónicos o anemia de la inflamación, señale la opción correcta. ¿Debe tratarse con hierro intravenoso? No, pues, ¿no? Acá es el tratamiento. Tratar la enfermedad de fondo, la que está originando, ¿no? Acá no hay otro tratamiento. Hay que, si es un cáncer, no hay tratamiento, ¿no? Lo único que queda, si la anemia está muy severa, menor de 7, que es raro, porque las anemias por enfermedad crónica son leyes o moderadas, pero si fuese el caso, esté severa, hay que transfundir. Si es un cáncer, no hay más que hacer, ¿no? Si es anemia por enfermedad crónica, por IRC, sí, puedo dar eritropodietina, ¿no? ¿Los niveles de transferrinas están elevados? No. ¿Los niveles de ferritina están disminuidos? No, acá están normal o alto. La anemia es característicamente macrocítica, falso, es normocítica, normocrónica. La síntesis de epsidina está aumentada, verdadero. Esta molécula, la epsidina, es una proteína también sintetizada por el hígado. En los casos de pacientes con enfermedad crónica, se incrementan. ¿Y cuál es la función de esta epsidina? Retiene, impide que el fierro salga de la médula ósea, salga de los tejidos. Por eso es que incrementa el hierro de depósito como ferritina y hemocidina. Esta proteína es la culpable de incrementar la ferritina en los procesos crónicos.